Yo creo que sí, que los chicos están preparados. Fuegos se hicieron con buenos equipos, con equipos de nivel. Y el último que va a ser mañana nuevamente con la pandilla, que históricamente uno de los equipos más fuertes de Panamá. Bueno, se ha tratado en los pocos recursos que hoy en día tiene la federación, gracias a las administraciones pasadas. Hay que mencionarlo sin ánimo de cambiar la historia o de redundar en eso, pero sí hemos tratado de hacer, o la federación ha tratado de hacer, durante casi cinco fines de semana en el interior, Aguadulce y Chistrés, lo que es la concentración y parte de los entrenamientos del equipo. La concentración desde el martes hasta ahora, cuatro días. Bueno, hemos tratado de hacer lo más posible para que el equipo vaya más preparado de lo que estamos esperando, de lo que ya habíamos hecho. ¿Qué punto siente que hay que ajustar o enfatizar antes de que inicie la competencia? Bueno, yo creo que el bloqueo y el ataque fuerte que tenemos. Una de las deficiencias podría ser el recibo que hemos trabajado y hemos tratado de trabajar, ya que el libro es nuevo. Cuando decimos nuevo, jugó como pasadores anteriormente, y tiene cualidades como libro, lo está haciendo bien, mejor de lo que estábamos esperando. Pero eso, la fortaleza creo que sigue siendo la estatura, el ataque y el bloqueo del equipo. Creo que el oro puede ser que estemos pensando en muy alto, pero no, creo que así debe ser. Tenemos un equipo bien compacto, un equipo bien conocido, se conoce mucho, aunque no lleve mucho entrenamiento como queríamos, pero el equipo creo que trae la media de oro. Coméntanos también sobre cómo ve el estado anímico de los muchachos, si no es presionado. No, 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 yo creo que bien, y la mayoría ya está en torneos centroamericanos. Jody Calder, sub-19, incluso centroamericanos mini. Casi todos, me atrevería a decir que todos, porque no recuerdo, ya jugaron anteriormente torneos mini. De ahí nace la base de este equipo, de los pasos de torneos nacionales mini. El engranaje con el profesor Javier Polo. Excelente, señor Adolfo Polo, persona que escucha, que aporta más que otra cosa. Muy atinado al momento de tomar decisiones, así que creo que sí, que es un buen equipo entre él y yo. Haríamos que el equipo pudiera enfocarse en lo que estamos buscando que lo logro.